Septiembre se acerca y con la fecha el reinicio del curso escolar. Sobre el retorno a las aulas, Lionel Meneses, director provincial de educación, precisó detalles del trabajo realizado por el sector para esta etapa. A partir del día 29 de agosto, el lunes, se incorpora al trabajo más de 15.000 trabajadores de la educación. Se insertará en la preparación y en los ajustes que sea necesario realizar en cada una de nuestras instituciones. Con más de 60.500 educandos en nuestras 368 instituciones, en las que se realizarán en la próxima semana, el proceso como siempre se realiza en coordinación con salud para la certificación de cada una de ellas. Reanudamos el curso el 5 de septiembre y la concluimos el 19 de noviembre. Inmediatamente después que se realice la entrega pedagógica, entonces iniciaremos el próximo curso en todas nuestras instituciones. En el caso de la educación de adultos, que tiene características diferentes, sí comenzaría ya el curso 22-23 en el mes de septiembre, teniendo en cuenta que por sus propias características, reitero, se puede realizar un solo semestre en un año escolar. Los directivos de cada una de las enseñanzas comentaron acerca de la preparación de los centros, la disponibilidad de profesores y el ajuste de los planes de estudios, tópicos que fueron ejes centrales del encuentro. Consideramos que una parte importante es la preparación y capacitación diferenciada de todos los agentes educativos para elevar la calidad de ese proceso educativo que se imparte en ambas modalidades de atención. Continuar la superación de las auxiliares pedagógicas, teniendo en cuenta que estamos en un proceso de conversión de plazas de auxiliares a educadoras. Ahora, queremos reiterar a la familia que es esencial la asistencia de las niñas y los niños a ambas modalidades de atención. Se hace necesario mencionar que en el mes de junio la secundaria básica cerró su primer corte evaluativo, pero que a partir del mes de septiembre continúa la impartición de los contenidos en las diferentes asignaturas y el proceso de evaluación sistemática y parcial. En el caso de la evaluación parcial, están también los seminarios integradores, contenidos y seminarios que fueron orientados antes del cierre del primer corte evaluativo y antes que los estudiantes salieran de vacaciones. Teniendo en cuenta que la provincia se encuentra en una situación donde tenemos municipios que están ubicados en los grupos 2, 3 y 4, como una de las primeras acciones que tenemos previstas es el trabajo de la familia, con la familia de los educandos y realizar un diagnóstico exhaustivo de la realidad que presentan nuestros educandos con el fin de detectar las principales dificultades que estos puedan presentar. Llamadas de oyentes de todo el territorio expresaron preocupaciones de las familias, las cuales tienen que ver fundamentalmente con los uniformes, la base material de estudio y el ingreso a la educación superior. En el caso de los libros de texto, donde no haya uno por alumno, se comparte el que existe, pero hay que dejar claro que la familia no tiene que reproducir ninguno de ellos. Reitero, ninguno de los libros tiene que ser reproducido por la familia. De esas actividades en concordancia con las dificultades que haya con los libros, se encargará la escuela de la orientación, de la realización de ejercicios diferentes y del empleo de los libros con que contamos. Es necesario también que el que tenga posibilidades pueda emplear el portal digital Cuba Educa, que si bien es cierto ha tenido algunas dificultades con la conexión, hemos hecho los trámites necesarios para que eso en los próximos días pueda mejorar. En el caso del noveno grado no se le entregó uniforme escolar. Es verdad que desde el grado de séptimo grado y en esta repartición de uniformes que se está haciendo a partir de los nuevos modelos de uniforme escolar, ellos no se le han entregado ni se le va a entregar tampoco uniforme escolar. Por tanto, el llamado es que el estudiante vaya a la institución educativa, que vaya a la institución educativa a partir de un vestuario correcto, como está indicado desde la propia dirección del MINED, con ropa adecuada. Se continúa con la preparación de los educandos para enfrentarse a las pruebas de ingresos que tendrán lugar el próximo mes de noviembre. Con el objetivo de alcanzar resultados satisfactorios y que superen el 78,02% alcanzado en el curso anterior, se han trazado una serie de acciones en cada uno de nuestros centros escolares, atendiendo a las características de los mismos. La proximidad de la reanudación del curso escolar demanda la colaboración entre la familia y los trabajadores de cada uno de los planteles. Durante el programa se socializaron además los preparativos del aniversario 65 del alzamiento del 5 de septiembre, información que será ampliada en próximas emisiones. Alí en Armas Enríquez, Notisur.